Tiziana Berardi, bueno anoche a la 1 y 12 aproximadamente de la mañana, desde mi casa pude observar que comenzaron unas explosiones, evidentemente no transformadoras, empezaron a explotar uno detrás de otro, fue una cosa realmente impresionante, hasta que bueno, se prendió la subestación y comenzó digamos el incendio, inmediatamente se nos fue la luz en la zona de Alto Prado, en la zona de Prado del Este, por supuesto aquí todo lo que es terraza de fluípico, y bueno, evidentemente eso es lo que tenemos gracias a la ineptitud. ¿Las autoridades se acercaron a hablar con la comunidad en algún momento? Bueno, desde donde yo estaba, no sé, sí vi luces de policía, sé que vinieron los bomberos, pero no tenían como apagar tampoco el incendio, y me dicen, no sé si es verdad, que cuando son cuestiones eléctricas tampoco lo pueden apagar, no es como otro.